Vecinos de la Colonia Centro en Torreón dicen ya no poder vivir en paz debido a un bar que está ubicado en calle González Ortega y Avenida Bravo. Señalan que por las noches el ruido es insoportable. Escuchen. Isabel Márquez, vecina de la Colonia Centro de Torreón y representante de los vecinos que habitan alrededor, denunció que ya no pueden dormir tranquilos debido a un bar ubicado en la calle González Ortega, esquina con la Avenida Bravo. Desde hace varias semanas la dueña del lugar ha subido el volumen de la música a tal grado que a dos cuadras se escucha y aunque los vecinos se han acercado a solicitar que le baje, pareciera que les sube más al ruido, lo que ha generado que adultos mayores y bebés no puedan dormir y los pongan nerviosos. Isabel mencionó que en una encuesta realizada por un vecino, el 35% son adultos mayores y un 15% niños, un sector muy vulnerable. Ahorita tienen desde el jueves con una fiesta de aniversario, tienen la música a todo volumen. Hemos levantado reporte con la policía municipal y no atienden apenas el día de ayer que fue sábado. Atendieron y pues grabamos como les daban una mordida a los oficiales y se iban y no hacía nada. Obviamente los vecinos ya estamos cansados de esta situación, la música está demasiado fuerte, el bar lo abren todos los días, de lunes a domingo. Entonces la gente aquí trabaja y pues sí se nos hace una falta de respeto que por más que uno va y les dice que por favor respeten y bajen la música, pues no lo hagan. Durante este fin de semana fue el aniversario del bar, en donde cerraron la vialidad de la calle González Ortega y obstruyendo con láminas la avenida Bravo, lo cual generó que vehículos chocaran. Además de que el cierre del lugar lo hizo hasta las 3 de la mañana, pasándose del horario habitual. Justamente desde el viernes, sábado y hoy también están cerrando la calle por el evento que tienen, normalmente no lo hacen, pero este fin de semana cerraron la calle y por la avenida principal montaron como unos aluminios y también pues están obstruyendo el paso. Agregó la vecina que se realizaron diferentes reportes a las autoridades municipales y solamente le respondieron que ellos no podían hacer nada. Después de una hora de su reporte, observó que ya habían llegado los oficiales a los cuales sobornaron con dinero en efectivo para que continuara la fiesta. La mayoría de las personas que viven en este sector son personas que son adultos mayores y bueno, además de todo esto, las dueñas del bar nos dicen que como ellas tienen influencias, pues por eso no les hace nada. Han venido a clausurar porque no tienen las medidas contra el COVID-19 y aún así a las dos horas vuelve a estar abierto el lugar. Isabel dijo que ya están enojados y estresados por la situación porque la dueña del lugar también los amenazó de que la dejen trabajar en paz, que de todas maneras, ella tiene influencias en el gobierno del estado y municipio, que aunque le clausuren, seguirá abriendo. Los vecinos de la colonia piden el apoyo de las autoridades correspondientes y realicen sanciones severas al bar, que solo ha ocasionado molestias a los vecinos debido al ruido excesivo del lugar. Con imágenes de Milton Juárez, Julieta Veras, Telediario.